El sector privado turístico hace un llamado al gobierno a flexibilizar los requisitos para ingresar a Nicaragua, entre ellos la eliminación de la prueba PCR. Jimmy Romero con los detalles. Eliminar o flexibilizar los requisitos post-COVID-19 hacia los turistas extranjeros y nacionales es la propuesta que hace la Cámara de Transporte Turístico de Nicaragua a las autoridades del país. El fin, incrementar el flujo de viajeros durante los días de Semana Santa. Entre marzo y abril, Costa Rica y Panamá aliviaron sus disposiciones relacionadas con la pandemia. El Salvador eliminó las exigencias en noviembre del año pasado. Nosotros creemos que podría ser tema de análisis de nuestras autoridades de salud que han hecho un excelente trabajo en la región y podría ser de que las personas que ya han tenido sus diferentes vacunas pues solo presenten la tarjeta de vacunación y no necesariamente tengan que pagar ese examen que oscila entre 70 y 90 dólares en Costa Rica. La industria turística, después de tres años de contracción, está depositando sus esperanzas en los próximos días pues esperan la llegada de centroamericanos, norteamericanos y europeos. Antes de la crisis de 2018 y la pandemia, el flujo de turistas sobrepasaba los 1.3 millones y el gasto diario los 42.50 dólares. El 19, 2020 y 2021 ha venido creciendo la cantidad de turistas que están visitando nuestro país, no solo costarricenses, no solo nicaragüenses nacionalizados costarricenses, sino también extranjeros que llegan a Costa Rica y de otros países y deciden venir a visitar nuestro país. El reto en lo que resta del año es volver a alcanzar los 840 millones de dólares en ingresos económicos. Solo entre enero y septiembre del año pasado, la cifra no logró sobrepasar los 130 millones de dólares. Jimmy Romero, Acción 10.